Y la historia que hace a esta invisibilización. Y pareciera ser que esta patrimonialización de sitios arqueológicos en realidad sigue yendo en contra de los que de alguna manera dice visibilizar o beneficiar, porque en realidad también va en contra de las comunidades. Para hablar un poquito de cuál es la visión que tienen de esta situación, ya estamos en comunicación con Miguel Casimiro. Él es representante del pueblo Atacama, que se encuentra dentro de la comunidad Licana Antay, que está dentro de la organización de comunidades en red del pueblo Atacama, también asesor del pueblo Atacama. Y queríamos preguntarle cómo están viendo esto de la patrimonialización, que ellos ya venían hablando. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Nacho Morales, mi Laura Urbano, te saludan. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia del Estado Nacional. Muchísimas gracias. Sí, respecto al tema de... ¿Hola? ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo estás? Sí, Miguel, ¿nos escuchás? Hola, Miguel. Ahora sí me escucho. Ah, bien. Bien, sí, nosotros te estamos escuchando bien. Bueno, contanos. Ustedes habían estado hablando, estaban enterados de esta patrimonialización. Hace bastante tiempo se viene hablando sobre el tema dentro de la comunidad, dentro de la organización de red del pueblo Atacama y con otras organizaciones de pueblo dentro de la provincia de Salta. Bueno, ¿qué era lo que sabían? ¿Ustedes fueron consultados? ¿Se venía trabajando en esto con las comunidades? Sí, el problema pasa por ahí, ¿no? Por el que el Estado y todos los entes que están haciendo referencia al proyecto este del camino andino o supuesto camino del Inca, nunca se han referenciado en las organizaciones del pueblo originario que existen dentro de la provincia de Salta y que atraviesan sus territorios. Lo mismo pasó con el pueblo Atacama, que nunca se acercó ningún funcionario de la UNESCO ni del gobierno provincial hacia las autoridades del pueblo Atacama para poner en conocimiento el proyecto que tenían en nuestro territorio. Claro. ¿Y esto qué implicaría esto de declarar patrimonio a sitios arqueológicos en donde hay comunidades originarias, Miguel? Bueno, en principio violar los derechos establecidos dentro del marco jurídico del Estado argentino ya que no se está consultando a las comunidades por donde, o que se han visto afectadas con estas resoluciones desde la UNESCO con la participación del Estado Nacional y del Estado Provincial. Entonces, en un principio eso, crear un esquema virtual sobre el camino supuesto del Inca ya que el territorio fue atravesado por rutas milenarias que fueron hechas por los pueblos, ¿no? En este caso el pueblo Atacama, que es conocidísimo que el pueblo Atacama tiene contactos más allá de la frontera del Estado argentino, ¿no? O el Estado actual. Ya que nosotros tenemos fluidos contactos con las comunidades de nuestro pueblo que están en la región de Antofagasta y en el sur de Iripe, Bolivia. Y nuestros abuelos hasta hace 25 años atrás, 30 años atrás, siguen utilizando en el territorio las rutas ancestrales que ahora la UNESCO y los estados se han apropiado, ¿no? ¿Cómo es esto de que se apropian? Porque uno cuando dice, y esto es para que lo expliquemos a todos los que nos están escuchando por ahí, Miguel, porque uno cuando dice ¡Wow! Se declaró Patrimonio de la Humanidad, el desprevenido, el ciudadano desprevenido dice ¡Qué bueno! Porque en realidad se reconoce, detiene esta declaración, implica que no sé, va a ser de todos y va a ser reconocido, pero ¿ustedes qué anticipan? ¿Qué posibilidades anticipan? ¿Qué pueda suceder ante esta declaración del UNESCO? La declaración del UNESCO vendría a ser como una apropiación de nuestros territorios, porque nosotros la vindicamos y el derecho internacional por el cual se obligó a cumplir el Estado argentino y la Constitución, implícitamente dan como propietarios de los territorios a los pueblos y sus comunidades. Entonces, si no nos consultan a nosotros, se están apropiando indebidamente del territorio. Ahora, se habla de que es patrimonio de la humanidad y que esto, claro, hablamos de todo, pero en sí son algunos los que se benefician con eso, o con esa apropiación. Tengamos en cuenta que Salta tiene una política de turismo avasalladora sobre los territorios, entran y salen de los territorios sin pedir permiso, sin consultar a las comunidades, usando nuestros recursos, ya sea paisajísticos, recursos hídricos, territoriales. Entonces, nosotros vemos desde una puesta en escena para la atención al turismo por unos cuantos empresarios que se benefician con nuestro territorio. Es lo mismo que sucedió, o que está sucediendo en la quebrada de Humagualte, que fue declarada Patrimonio de la Humanidad en el año 2003. Vemos el desastre que hicieron en Maimará, en Tilcara, en Purmamarca, donde constantemente se están desalojando comunidades por intereses económicos. Entonces, eso es lo que trae aparejado la declaración de la humanidad, o como Patrimonio de la Humanidad, de un territorio donde no les pertenece y no se consulta sobre la propiedad, donde los propietarios son los pueblos originales y sus comunidades. Miguel, escuchándolo explicar el caso de lo que ya ha sucedido y está sucediendo en la quebrada de Humagualte, sumado al tema del turismo, entiendo yo desde lo que uno entiende que, además, simplemente al declararse Patrimonio de la Humanidad, las tierras duplican o triplican o aumentan varias veces el valor de sí mismas, con lo cual crece la voracidad especulativa de muchísimas personas por apropiarse de esas tierras. ¿Temen ustedes que pase lo mismo en este caso? Perdón, no lo escucho bien, me puedo ya pedir la pregunta. Sí, la pregunta era si, además del tema de la voracidad del turismo que denunciaba, teme que se multiplique el valor de las tierras y eso genere que, además, haya quienes quieran apropiarse de esas tierras. Claro, ese es el problema por el cual se vivió en estos últimos años en gran parte del norte argentino y hay una estructuración inmobiliaria a gran escala, no solo en los territorios de las comunidades, sino hasta en la misma ciudad de Salta. Si usted se pone hacia un análisis fino del cuánto por ciento se han sobrevaluado los terrenos, las propiedades en la provincia de Salta o en los pueblos turísticos, va a haber que arrumar, que son cifras astronómicas, las cuales se están adquiriendo terrenos o propiedades o inmuebles. Esto trae aparejado como declaración de patrimonio. La especulación inmobiliaria viene de la mano con el turismo. Entonces, tememos eso en nuestro sectorio, que especuladores inmobiliarios venidos de la mano con el turismo traigan problemas hacia las comunidades. Claro. Entonces, un grave problema por el cual van a atravesar todas las comunidades que se encuentren en lugares estratégicos. Miguel, recordamos que estamos hablando con Miguel Casimiro, es asesor de la comunidad licana Antay del pueblo Atacama. Ahí tenemos entendido que son este camino que recorre distintos países latinoamericanos. También recorre distintas provincias, entre Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, San Juan, Salta y Tucumán. Y queríamos saber si hay conversaciones entre los pueblos originarios de las distintas provincias o las comunidades que viven en estas zonas de las distintas provincias en donde el camino va a quedar o los sitios arqueológicos de ese camino va a quedar como patrimonio de la humanidad y si hay acciones a seguir. Como les contaba en un principio, nosotros tuvimos conversaciones con otras organizaciones, de todos los originarios, como ser la Unión de Aguilas de Salta, también con el hermano del Consejo de Pueblo de Castillo y también con el Consejo de Pueblo de Atacama en la zona del Salar de la Cámara, en la región de Antupagasta y ya veíamos cómo se iba a apropiar el territorio. Hicimos una serie de denuncias hacia los distintos organismos, pero no tuvieron mucho efecto. Y todas las organizaciones en las cuales tuvimos las conversaciones tenían el mismo criterio de rechazo a este proyecto. Ahora la declaración ya se hizo, ¿no? ¿Cómo se sigue ahora que esto ha dejado de ser un proyecto y se está concretando como una realidad? ¿Ustedes ya han decidido qué medidas van a tomar? ¿Van a reunirse o tienen previsto una reunión donde decidir qué medidas tomar? ¿Cómo van a actuar frente a esta situación? Creíamos. Eso depende mucho de las tomas de decisiones de las autoridades. Pero por lo que se dijo en las últimas reuniones, quizás por ahí se vea la manera de entrar en demandas legales, ¿no? Por falta de consulta y participación sobre la determinación o sobre el avance sobre el proyecto de Carriñán. Vos que sos asesor y conocés la realidad de los pueblos originarios, ¿crees que estas denuncias se harían en principio dentro de la justicia argentina o apelarían a un organismo internacional? Tendríamos que estudiarlo bien. Ya estábamos pensando en hacer una presentación, quizás por ahí como ya cruzo al género de la corte con otras provincias y con otras organizaciones de pueblos. Y quizás en el futuro, si llegara a avanzar esto, apelar en el caso que sea de negar a nuestra profesión y llevar a la imprensa internacional. Perfecto. Seguro. Bueno, a ver si... Me quedaba una última preguntita. Es un tema de nombre, pero me parece que no es una cuestión menor sobre esta cuestión de si es el camino del Inca o no es el camino del Inca o es un camino andino o no. Entiendo, corregime si me equivoco, que sabemos que la expansión del Imperio Inca sobre las comunidades andinas de lo que hoy configura el territorio de la Argentina ha sido bastante tardío, bastante cercano a la conquista española. Entiendo que lo que vos decías, cuando hablás de que estos caminos son ancestrales de los pueblos que están allí, del pueblo Atacama, por ejemplo, querés decir que estos caminos no son incaicos, sino que han sido hechos por otras comunidades y otros pueblos originarios. ¿Es así? Sí. Por ejemplo, el camino... No sé si escuchaste hablar alguna vez de Huaytiquina o la sur ancestral en Socón, para el Seiyaku. Todos son frutas ancestrales que partían desde la Quebrada del Toro o desde el Tastil mismo, desde la zona de San Antonio, un pobre o susque, para atravesar la cordillera y llegar a los oasis en el Salar de Atacama o en Salama. Hubo otros que se dirigían a la zona de Subdipe en Potosí, en Bolivia. Entonces, estas frutas ancestrales los abuelos nunca han hablado de que era el camino de linda y nada, sino que eran frutas por las cuales se iban a hacer los lindos de cambio con otras comunidades del mismo pueblo o con otros pueblos. Por ejemplo, la Cachaviesa, Payogasta, Castil, era un asunto ancestral para llegar a San Antonio, a Calchaquí, desde la zona de San Antonio, cobre o susque. Entonces, estamos hablando totalmente sobre estudios que han hecho antropólogos, arqueólogos, que nada tienen que ver con la realidad de los pueblos, sino que son inventos, inscripciones que ellos han interpretado no sé con qué sentido o con qué fundamento. Bueno, Miguel, te agradecemos muchísimo esta comunicación y por supuesto vamos a seguir en contacto con vos para conocer cómo siguen adelante con estas acciones ante la declaración de este camino como patrimonio de la humanidad. Muchísimas gracias por este contacto con la radio pública. Tengas buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.